¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un episodio en el que os traigo dos partiditas la primera va a ser en un asilo y la segunda va a ser en la prisión bueno, van a ser junto a Kasma236 y vais a ver que aunque sean mapas de los grandes la verdad que encontramos la zona bastante, pero que bastante rápido y aparte de esto, casualmente nos tocan dos poltergeists seguidos es decir, nos toca el mismo fantasma en dos partidas seguidas cosa que creo que no me había pasado todavía hasta ahora así que nada gente, os lo dejo por aquí y ya sabéis que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch donde estoy en directo casi todas las tardes y poco más gente, episodio 30 de Fasmofobia espero que os guste sal, crucifijo y foto vale hola, buenas tardes, venimos a contarle el rollo 18 grados me ha marcado chacho pero una cosa, si está en intermedio, esos dos minutos en los que tenemos que identificar la habitación hace ruido para que vayamos o... creo que ruido sí, a ver, nueve puertas, activa cosas, eso sí me parece vamos a por la parte gorda primero sí, sí, vamos a por ello mejor, nos lo quitamos de encima vale, por aquí nada, hay que subir al piso este, eh, porque es independiente puede marcar temperaturas negativas arriba vale, nada, nos podemos ir a la siguiente vale, por aquí lo tengo cabeza, lo tengo aquí, aquí, si es que hemos pasado antes, pero no me lo marcaba what the fuck aquí, aquí, mira, nueve grados, once, doce, ocho todo el pasillo, todo el puñetero pasillo ¿en serio? totalmente en serio, macho mira a Belén esta habitación a ver no, veinte grados, diecinueve grados, no, no, no vale, vale, es que me había marcado ocho pasillero, pasillero completamente, macho pasillete, ¿no? y haz pues nada, pongamos sal a ver un poquito por ahí un poquito por ahí y pongo otro poquito por el otro lado ¿qué habitación nos ha tocado? anda que, vaya tela voy a coger un momento el este otra vez espérate que ruido más raro se oigo, tío ¿de qué? voy a por la otra cámara y a por las cosas voy yo también para allá espérate que ruido raro, dices yo no digo nada pues unos pasos, tío, muy raros no sé no sé, yo no digo nada, ¿eh? vale, esto lo vamos a dejar aquí si hace falta, pues ya lo usamos vamos a por cositas coge la otra cámara de vídeo porque con una no tenemos bastante vale ala, que cerdaco cogido luego hay que llevarse crucifijo y MF y demás 10-4 tengo un sitio estas todas es porque las he encendido yo ah, que las has dado tú claro y yo que sé, loco el crucifijo, pues es que aquí es difícil repartirlo ahí mismo aquí es chungo de repartirlo el crucifijo voy a ir yendo a por más cosas mientras tú echas un vistazo a las huellacas si no las veo por aquí no hay ventanas interruptores puertas y tal por cabeza no hay bueno, pues déjala por aquí por si acaso no tienes nada más encima no pues no sé suéltala por ahí ya si acaso hay que comprobar ya las volvemos a comprobar mírale que cagón ya la he dejado ahí no se puede quedar dentro el solo, eh mírale, mírale pam, 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 pam pues es que ya solo falta el crucifijo y coge el crucifijo y una cámara de fotos y ya está vale, pues ya está la cordura está de puta madre así que nos falta la foto y esto y dos si quieres ¿quién sos? sos pólvora sos puto enciéndete danos una señal no, digo eso ¿el qué? ¿dónde pongo el crucifixio? ponlo, mira justo donde estás tú a tus pies ahí, muy bien a ver si se enciende esta movida a pisa la sal a pisa la sal ole, ole ya estaba bien menos mal escúchame he puesto el libro ahí por si acaso toma pasea eso que voy a comprobar una cosa danos una señal danos una señal su puta madre ¿qué ha pasado? ha dado un paso ahí a mi derecha al pasito este tímido, ¿no? si tímidos o es muerto es tímido apriiimo que sí, loco ¿qué ha pasado? ¿qué, qué, qué, qué? que ha bajado las luces mira, huellas ¡huellas! mira, aquí, aquí, aquí ¡huellas! aquí, ven, ven, ven ¿dónde, dónde? perfecto, ven, 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 ven aquí ha tirado el libro voy, 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 voy está por aquí voy mira la puerta que ha abierto ¿cuál puerta ha abierto? ¿esa? esa de frente ¿esa no estaba abierta? que yo sepa, ¿no? danos una señal ¿cómo se llamaba? Christopher Jones Christopher Jones danos una señal ¿llevas la cámara? ahí, ahí, foto, foto danos una señal Christopher Jones manifiestate pero ahí va a ver la se va a ver mal la barra pues no sé dónde ponerla la pongo aquí aquí mismo los bancos yo qué sé ah, vale escúchame vamos a mirar huellacas o sea, huellacas orbes sí, espera que voy a dejar el libro por aquí por si acaso sí, sí danos una señal Christopher Jones manifiestate manifiestate Christopher Jones danos una señal o te manifiestas tú o me manifiesto en la puerta tú que susto Christopher vamos a mirar eso anda que susto me ha dado me cago en su puta madre ¿la has hecho foto? foto al fantasma sí, sí ahí está Christopher vamos a poner aquí qué desgracia el susto que me ha dado casi me cargó el ratón lo he estrujado el ratón tío me ha pillado de espaldas macho yo me voy a llevar otra cámara orbes, orbes, orbes orbes ole, ole, ole ole, ole los caracoles vale, es un poltergeist un poltergeist lo otro va a ser Pues ya solo lo del crucifijo Sí, sí, vamos a moverlo Vale Y ya estaría Come on, come on, chunderrerío on ¿Qué llevo? Vale, a ver Tíralo, mira Tíralo Bueno Tíralo por aquí, mira Aquí, aquí, tíralo más o menos aquí en el suelo Aquí, aquí Ahí, muy bien, muy bien Y este lo movemos un pelín Doble pisada de sal Ahí, ahí Que hagan más o menos, ¿sabes? Para la esquinita Es que ha salido justo Ha salido justo ahí Sí, sí, ha salido aquí, macho ¿Dónde estabas tú? Sí, sí Danos una señal Danos una señal Manifiestate Manifiestate, Christopher Y yo, Christopher Danos una señal Here Ahí Pues muy bien Apagala Que me levanta dolor de cabeza Vale, el señor Por lo divertido que es cuando se pone a hablar Y a contarnos su vida Conios Si te contara algo más Vale, no Déjale al chaval Que será tímido Igual Mira, no se aleja de mí el cabrón La madre que lo parió ¿Qué guarro eres? ¿Dónde has tirado las hadas al suelo? Muy mal, ¿eh? ¿Te imaginas que dirán puntos? Así Pues estaría bien ¿Qué papelera más rara? Sí Christopher Jones Manifiestate, Christopher Jones Fuck, 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 fuck Cómete un crucifijo Está muy rico A ver, ¿cómo hago esto? Así Con la luz apagala me siento más cómodo Vendo zardinas Pescado Pescadillas Que estamos ricos Con la luz la dices Apagala Que nos baje un poco la gordura No, no Sí, sí Para que aparezca Christopher Jones Si encuentras a Christopher Jones Di Me mata Eso no es buena idea Escucha Te quedas y voy a mirar lo del crucifijo A ver si le ha contado Tomadle una foto si quieres Pero qué cagón eres Mírale Qué cagón Christopher Jones Manifiestate Pero qué mal estás de los nervios Dios mío Mira, las tienes ahí En la esquinita Las ves ahí Y si no las ves Te jodes Christopher Jones Cómete un crucifijo Por favor Cabeza ¿Se ha comido el crucifijo O no? Vamos a ver Si estar está Pero otra cosa Es que la marque La misión Bueno, no Te traigo el porrillo De la paz Tráemelo Ole No, pero si no está Está a los dos Sí, pero se lo puede comer Hasta dos veces Cada uno Claro, claro Pues voy a ver Voy a hacer una foto aquí Muy bien, muy bien Yo voy a ver si de alguna Interacción o algo El desgraciado ¿What? No sé qué ha pasado ¿What? ¿Habéis visto eso? No te imaginas lo que acaba de pasar Es que ha sido muy raro Mira, ¿ves dónde estoy yo? Sí Pues de repente Me ha susurrado Al oído Me ha hecho el Y ha hecho Y le he visto corriendo Para allá Pero a una velocidad Que flipa Nunca lo había visto así No lo sé Pero ha sido muy raro Me ha dado mucho miedo No le he podido Ni hacer la foto Christopher Jones Fuck 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 No, 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 no ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Pegaísimo, pegaísimo! ¡Socorro! ¡Socorro! Me quiere matar ¡Vete a la mierda, Christopher! ¡Vete a la mierda! Fuck Me quedo sin pasillo ¡Olé, los caracolas! Ahí va Vámonos, anda Que el crucifijo no se lo quiere comer No tiene hambre Se ve, ¿no? Ah, sí, sí, sí Ya se lo ha comido ¡Vámonos! ¡Qué cabrón! ¿Pero cuándo se lo ha comido? Pues se lo ha comido ahora mismo Ahora mismo imposible Porque me ha atacado O sea, si se lo hubiera comido No me ataca Se lo habrá comido antes Ahora mismo De ahora mismo Quiero decir No sé Muy raro Muy raro Muy raro todo Sí, sí ¡Y sí! El porter gaze Fotografía Temperaturas bajo 10 Y agua sucia Pues agua sucia No sé yo, ¿eh? Ya Ya, ya, ya Carol Taylor Carol Taylor ¿Cómo? 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 Carol Taylor Profesor Skinner O sea, director Skinner Por favor Profesor Skinner No sé qué estaría pensando ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¿Dónde? Lo escucho muy cerca, ¿eh? Me marca a la izquierda Pues podemos para acá Aquí a la izquierda Me ha marcado Vamos para acá Vamos para acá ¡Mira, mira, mira! Aquí, aquí, aquí Delante, aquí, delante Sí, sí, chacho Chacho, chacho ¿En serio? Vamos, loco, vamos Jurao, jurao, jurao Mis muelas, mis muelas Dale, dale Compra una, tus huevos Mira a ver si es esta habitación Hombre, aquí es difícil Porque aquí no hay teléfono Calla A ver esta, a ver esta No No, no es Tiene que estar cerca, ¿eh? Yo lo he escuchado muy cerca ¡Aquí, cabeza! ¡Lo encontré! Aquí, aquí No jodas Aquí es ¡Hostia, qué habitación más rara, tío! ¡Hostias, que no lo he enchufado! ¡Hostia, tío, que no lo he enchufado! Más cosas Bueno, estamos al lado de la puerta Sí, sí, eso es bueno Eso es nice Mira, para poner la cámara La voy a poner de puta madre No hace falta No hace falta tripollas Hombre Bueno, sí Para el otro lado, sí, igual Para el otro lado, sí, a lo mejor ¡Orde! ¡Ole, ole los caracoles! A ver, que los quiero ver yo Que de donde he puesto la cámara Es que la he puesto en un sitio de puta madre, ¿eh? En verdad Míralo, míralo ¡Guau! Sí, pero ya no, ya no Ya no lleven más cámaras No, no, ya, ¿pa' qué? Tienes que llevar el termómetro Para registrar las temperaturas, ¿eh? Ah, pues no he registrado inferior a 10, es verdad Está allí, así que no te preocupes Vale Eh... Llevo... Libro y... Y linterna Y luz ultravioleta Vale, pues venga Vamos si quieres Yo por mí, ready Let's go Pero no llevas gratificio No, llevo MF y Spirit Box 10, 4 A la siguiente vuelta Hola, buenas tardes Fantasma ¿Te manifiestas? Nos das una señal ¡Huellas! ¡Ole, ole! ¡Los caracoles! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¿Dónde has ido? Detrás tuya estaba Iba hacia ti, macho ¡Qué movida! ¡Qué hijo de puta! Ha aparecido aquí, tío ¡Hostia! Más grande esto de lo que parece, ¿eh? ¡Huellas, eh! Sí, sí De momento MF nada Me cago en Dios ¿Por dónde dices que vienen dos? ¡Que viene, que viene! ¡Hostia! ¡La he hecho foto, la he hecho foto, la he hecho foto! ¡Bien, bien! ¡Ole, ole, ole los caracoles! ¡Qué miedo me ha dado la señora! ¡Señora! ¡Su hijo está viendo porno! ¡En la biblioteca! ¡Danos una señal! Te he hecho una foto preciosa junto a ella, ¿eh? ¡Pero qué pasa! ¿Ah, sí? A ver, a ver ¿Se puede ver? Bueno, si yo no me veo ¿Qué coño? Ya, ya No me veo, no ¡Danos una señal! ¡Four! ¡Lejos, tu padre! Spiritbox Y huellas ¡Otro Poltergate! ¡Otro Poltergate, macho! ¡Qué cojones! Sí, pero este es más agresivo Pero este es más agresivo, ¿eh? Sí, sí Este, vamos No perdona, ¿eh? Pues que nos faltaría Ya está, ¿no? ¿Falta algo? Ah, espérate Pues no sé No sé algo Que no va a faltar Esto Lo de las temperaturs Ah, sí Claro, loco Es cierto Pues ya estaría ¡Ah! ¡Interacción, corre! ¡Bien! ¡Ole, ole! Nos reímos del fantasma, chacho Eso digo yo Eso ya es la costumbre, macho Pues nada Es que no, tío Vámonos para el camionaco Si ya está Ya no hay más que hacer ¡Espera, espera! A ver si, yo qué sé Sí, algo habrá que hacer Vamos a ver qué hay que hacer Crucifijo, creo que era Ah, ¿nos queda el crucifijo? No lo sé Si hemos He metido dos Y no las hemos usado No era foto Temperatura y ya está ¿Y qué era lo otro? Espérate ¿Temperatura? Ah, hay agua sucia Es verdad, no Ah, pero el agua sucia Olvídate Entonces ya está Nos podemos ir No hay nada más que hacer, ¿eh? Pues hala Joder, chaval El colegio más fácil del mundo Ah, sí Tengo agua sucia Vale Claro, vámonos Ah, fuck Olé Da todo el gusto jugar así, ¿eh? Venga, qué más Sí, qué más burro Y poco más Gente Ah, hasta aquí Ya habéis podido ver Bueno, la partida de la prisión Nos ha tocado una zona Pues al lado de la entrada Prácticamente Cosa que no nos había pasado Hasta ahora En este mapa Sí que nos había tocado La zona de De la sala de visitas Y esto Donde están los teléfonos Pero no el pasillo De la derecha de la entrada Que además ha sido una zona Bastante grande Oye, para Para haber estado cerca de la entrada Ha sido una zona Bastante, pero que bastante grande Y en el asilo Pues ya habéis podido ver Que ha sido prácticamente entrar Y en uno En el primer pasillo a la derecha En una de esas puertas Pues ahí estaba el fantasmita O sea, bastante cerca también Lo cual La verdad que me ha sorprendido Y bueno Lo que he dicho al principio Dos poltergeists seguidos Así que nada, gente Un episodio más de Phasmophobia Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más por mi parte Gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Chabaletes Cuguitas Chabaletes 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 Chabaletes